Amigos, que Dios les esté bendiciendo a todos, es nuestro deseo para que todos ustedes se encuentren muy bien. En esta oportunidad quiero compartirles a ustedes nuestras sugerencias de cómo nosotros podemos adaptar un piloto de Neon o de LED a un interruptor que originalmente no lo trae. Viene el interruptor solo, sin señalizador, pero nosotros se lo podemos adaptar muy fácilmente a través de una simple conexión, es muy básica, ya sea para la instalación de 110 o la de 220 y que nos va a permitir entonces operar nuestro interruptor en las funciones que nosotros podamos configurar y que el interruptor nos pueda brindar. Por ejemplo, en este caso, encender un bombillo, fíjense que el León está encendido, digamos en la habitación oscura, ubicamos el interruptor por la señal del León y encendemos la luz, se apaga el León. Luego, cuando apagamos la luz nuevamente, pues el León se vuelve a encender, indicándonos en lo oscuro dónde está el interruptor. Es una de las posibles configuraciones. Si desea ver el video completo, está en nuestro canal, por supuesto. Siempre pues hay compañeros que nos hacen un comentario, mira, pero para qué tanta cosa, mejor compro el interruptor. Bueno, si lo quiere comprar, en el comercio venden de todo tipo, ya vienen con el León. Pero si usted prefiere darse el gusto de construirlo con su propia mano y que le va a funcionar igual que uno original, entonces pues acá las sugerencias de cómo podemos llevarlo a cabo. Bien, para esta demostración o para esta sugerencia vamos a utilizar los siguientes materiales. Este es un interruptor encendido y apagado para luces y nada más tiene dos terminales donde pues llegarían los cables, mediante los cuales se cortaría o se conectaría el circuito para encendido y apagado de la luz. Bien, vamos a necesitar también una bombilla de neón. Vean, estas bombillas de neón, ustedes quieren pueden comprarlas en internet, ya vienen con la cubierta, con un protector de color acá, para pues instalarlo y nada más hacerlo roscado. Esto lo puede conseguir en internet o en el comercio de componentes eléctricos. Y pues acá nosotros lo vamos a hacer para la demostración, lo vamos a reciclar porque lo hemos traído de una jarra calentadora de agua que ya quedó en desuso, entonces rescatamos el neón, esa lucecita que se enciende cuando nos indica que el aparato está encendido. Este neón tiene dos terminales, como pueden ver, dos cablecitos, únicamente dos cablecitos. Y en uno de ellos viene instalada una resistencia. Esta resistencia por el código de colores sería 68.000 ohmios o 68 kilo ohmios, con un margen de tolerancia del 10%. Ok, entonces podemos jugar con ese 10% hacia arriba o hacia abajo. Si no consiguiéramos exactamente la de 68 kilo ohmios, pues podemos sumarla un valor que llegue al 10% por arriba o al 10% por abajo para conseguirnos dentro de ese margen de valores una resistencia que podamos conseguir y se la podemos instalar sin ningún problema a este neón. Es decir, nos va a funcionar con ese margen, con ese rango de valores de resistencia. No conectemos nunca el neón directamente a la corriente sin esa resistencia porque se va a dañar. Entonces esta es una resistencia limitadora de corriente, de corriente alterna. Ok, si pues no consiguiéramos el neón con la resistencia unida, pues podemos comprarla por aparte y simplemente se la conectamos en uno de sus terminales. Acá como pueden ver, así. En uno de los terminales conectamos la resistencia y listo. Le dejamos un par de cablecitos de una longitud de unos, puede ser de unos 10 centímetros. También vamos a necesitar, en este caso, como nuestro neón no trae la cubierta que les mencionaba al inicio, pues nosotros vamos a ingeniárnosla con este otro. Vean, este es un cobertor de junta de uniones para cableado. Y le hemos sacado la parte de adentro. Quedó vacío. Y aquí dentro vamos a introducir nuestro neón. Ok, ahora vamos a ver cómo. Esos serían básicamente los materiales que vamos a utilizar. Ya nosotros habíamos hecho con anterioridad videos relacionados con este tipo de interruptores. Les dejo los enlaces en la descripción para que ustedes vean cómo es la conexión, como el diagrama, las diferentes configuraciones que podemos darle a el interruptor para los diferentes usos que queramos. Entonces, acá vamos a hacerlo un poco más rápido, un poco más corto el video, para sugerirles cómo podríamos nosotros instalar una lámpara de neón para un interruptor que originalmente no lo trae. Bien, entonces, tratando de facilitar un poco, dejar un poco más clara la idea, pues acá hemos representado nosotros el símbolo de lo que sería el interruptor. Vean, enciende y apaga sus dos terminales. Aquí tenemos el símbolo del interruptor que enciende y apaga según cierre o abra los contactos. Y acá tenemos sus dos terminales, este y este otro. Ok, dos terminales y la bombilla de neón que tiene un cablecito por acá, ven, sería un terminal, luego sigue la resistencia de 68 kOhm, luego el bombillito de neón y luego otro terminal, otro cable. Ok, a partir de aquí vamos a ver cómo lo vamos a conectar. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, vean. Vamos a hablarnos de este cable de alimentación para suministrar energía, por supuesto. El cable tiene dos conductores, uno sería la fase y el otro sería el neutro. Y una carga, pues, representada por un bombillo. Este bombillo tiene dos terminales, o sea, dos cables de conexión. Ok, entonces, para instalarle el neón a nuestro interruptor que originalmente no lo trae, nosotros vamos a abrir un orificio acá, un orificio con una broca por donde quepa el neón, más bien por donde quepa este protector de uniones, más o menos que salga un milímetro por el otro lado. Bien, acá por este orificio, como podemos ver, podremos posteriormente introducir esta pieza que nos va a servir como protector de nuestro neón. Introducimos el neón, el cual, pues, entra un poco apretadito y eso es bueno para que no se nos mueva. Y aquí tenemos ya nuestro neón en su sitio y para evitar, pues, que los terminales del neón hagan cortocircuito, pues, le ponemos aislante. Bien, ahí queda cubierta la resistencia y lo llevamos hasta el fondo, hasta donde tope con el cuerpo del neón. De esta forma y colocamos el otro. Bien, de esta forma nos estamos asegurando que los terminales del neón no hagan contacto entre sí. Y, pues, para reforzar un poco esto, para que no se nos vayan a mover los aislantes blancos, le voy a poner este termo retráctil. Bien, de esta forma. Bien, nos va a quedar de esta forma entonces. Ahora ya podemos instalar el neón acá en su sitio. Y, pues, yo voy a ponerle un poco de pegamento este instantáneo para que ya no se mueva. Ya que lo tenemos entonces ya listo, ya está adherido con pegamento, los dos terminales del interruptor y los dos terminales de nuestro neón. Esto es lo que básicamente tienen todos aquellos interruptores que vienen con una lucecita aquí o con una lucecita acá. Puede ser un neón, puede ser un LED. El LED lo podemos ver en otro video porque tiene una configuración y una estructura, el circuito muy diferente. Esto lo estamos estructurando así, con esta medida de resistencia, para un circuito 120 voltios, o en 110 voltios, o en 127, o en 130 voltios. Pero si lo quieren para 220, lo único que tenemos que hacer es duplicar el valor de la resistencia. Es decir, que si esta resistencia es para 110, en el circuito de 110 es de 68 kiloohmios. En 220 puede andar por el doble, digamos, sería 136 kiloohmios. Pero a veces, pues no encontramos ese valor en el comercio. Podemos jugar como siempre con un 10% hacia arriba o hacia abajo para encontrar un valor de resistencia que esté dentro de ese rango. Ok, 68 kiloohmios para 120 voltios y el doble de valor de esa resistencia para circuitos de 220. Ok, entonces, la primera configuración que vamos a hacer acá es la siguiente. Vean, vamos a configurar el circuito para que el LED nos indique con su iluminación donde está el interruptor para llegar y encender la luz en el cuarto oscuro. Y luego, pues que cuando encendamos el bombillo, se enciende la luz y el neón se apague. Sería una de las posibles configuraciones. Vamos a ver cómo sería eso entonces. Tomaríamos nosotros entonces uno de los terminales del interruptor, lo conectamos a la fase de 120 voltios, llega al interruptor, pasa por los contactos del interruptor y por el otro terminal del interruptor, lo conectaríamos a uno de los terminales del bombillo y el otro terminal del bombillo, lo vamos a conectar al neutro. Esa sería básicamente la conexión del interruptor para que cuando abramos, cerremos el interruptor, se encienda o se apague la luz. El neón entonces, para ese caso, quedaría configurado así. Ya sabemos que tiene acá una resistencia de 68 kilos y que estos serían sus dos terminales, sus dos cablecitos. Ok, entonces uno de los cablecitos iría a uno de los terminales del interruptor y el otro cablecito iría al otro terminal del interruptor. Ok, y ese sería el circuito que nos haría a nosotros, pues la función que acabamos de mencionar. Vamos a ver entonces, vamos a conectarlo acá. Ok, sería así entonces. La fase de la instalación de la vivienda, que en este caso es nuestro cable de pruebas, esa fase iría a uno de los terminales del interruptor. Vamos a ver. Aquí tendríamos lo que sería la fase conectada a un terminal del interruptor y el otro terminal del interruptor, que sería este, este otro tornillo, iría a uno de los terminales del bombillo. Vamos a ver. Aquí tenemos entonces el segundo terminal del bombillo conectado a el neutro de la instalación, que en este caso, pues es el cable de alimentación que estamos usando para prueba. Le ponemos adelante para evitar que nos dé un susto o algo peor. Entonces hemos estructurado básicamente esto. De la fase de la instalación va uno de los terminales del interruptor, luego del segundo terminal del interruptor va uno de los terminales del bombillo y el segundo terminal del bombillo va a neutro. Vamos a ver. La fase de la instalación a uno de los terminales del interruptor y el otro terminal del interruptor va a un terminal del bombillo y el otro terminal del bombillo va a neutro. ¿Ok? Entonces, lo que hay que hacer ahora es conectar uno de los terminales del león a un terminal del interruptor y el otro terminal del león al segundo terminal del interruptor. Sería hacer esto. Tomamos los dos cablecitos del león y lo vamos a conectar uno a cada tornillo de estos. ¿Ok? Y aquí lo tenemos entonces. Cada uno de los terminales del león conectado a cada uno de los terminales del interruptor y ya tenemos nuestro circuito listo. ¿Ven? Vamos a conectar el cable de alimentación a un toma corriente. Al conectar el cable de alimentación, vean que el león se ha encendido. Indicándonos, por ejemplo, en la habitación oscura, nos indicaría dónde está el interruptor. ¿Ok? Vamos a ver entonces. Vamos a encender el bombillo y vean cómo el león se apaga. ¿Ven? Ahí se apagó el león, pero el bombillo ya se encendió. ¿Ok? Nuevamente el bombillo, pues el león se va a encender nuevamente. ¿Ven? Ahí lo tenemos. Y esa sería una de las funciones básicas que se pueden realizar con este tipo de interruptores con neón. Vean, algunos amigos suscriptores me habían hecho esta pregunta. Pues acá, esta es básicamente la forma de hacerlo. Esto es, digamos, el interruptor que tiene dos terminales y un neón que tiene dos terminales. Cuando nosotros vamos a conectarlo al interruptor, entonces es esto. ¿Ven? A cada uno de los terminales del interruptor yo le voy a conectar a cada uno de los terminales del neón. Y luego de que yo energizo el circuito, pues obviamente a través de una carga de un bombillo nunca conectemos directamente la fase y el neutro a los terminales del interruptor porque se va a hacer un cortocircuito. Tiene que ser siempre a través de una carga, en este caso un bombillo. Entonces, cuando nosotros operemos este circuito, pues vamos a obtener ese resultado que ya pudimos ver. Ok, entonces si ustedes quieren ver más configuraciones de este tipo de circuito relacionadas con este tipo de interruptores con neón o con LED, pues yo los invito gustosamente a que vean los enlaces que les dejo en la descripción en donde nosotros detallamos un poco más las diferentes configuraciones que se pueden obtener con este tipo de interruptores. Acá pues lo que les he sugerido es la conexión básica y como nosotros podemos conseguir que un interruptor sencillo sin neón, pues podamos adaptarle uno y ahí en adelante pues configurar las conexiones que nosotros necesitemos para obtener los resultados que estos circuitos nos puedan brindar. Les agradezco mucho sus visitas, sus likes, sus comentarios y que compartan nuestros videos para que más amigos se beneficien con la información que gustosamente les compartimos. Que Dios les esté bendiciendo a todos amigos con salud, trabajo, paz, éxitos y mucha prosperidad en cualquier lugar del mundo en donde se encuentren. Es nuestro deseo que se encuentren muy, muy bien. Nos estaremos viendo en un próximo video y si Dios así lo permite, así será amigos. Hasta entonces, muchísimas gracias. Gracias.